Si bien el judaísmo parece un grupo cerrado, existe un método para unirse a este pueblo milenario. No es un camino fácil y está plagado de falsedades. ¿Cualquiera puede convertirse? ¿Cualquiera puede convertir? ¿Qué pasa si el converso se arrepiente? ¿Hay famosos que se hayan sumado a la lista de la nación judía? Sobre estos temas vamos a estar hablando hoy en Finel Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsic. Y mi nombre es Jonathan Berín. Y desde siempre, el debate sobre qué es el judaísmo ha hecho, ha dado para escribir libros y análisis. De hecho, lo vamos a hacer un capítulo sobre qué es el judaísmo. De hecho, vamos a escribir un libro. Si quieren también. Finel Abierto, versiones de Book. Las editoriales ya saben. Seguro, estamos esperando que llegue la propuesta. En ese caso, el judaísmo se transmite por varios motivos. Se transmite vía materna, o sea que es un sistema matriarcal. Si la madre es judía... El matriarcado. El matriarcado, la madre es judía, el niño es judío. Y eso así fue desde, por lo menos, la entrega de la Torah. Ahí tenemos un midrashim de por qué se hace con la madre, no el padre. Pero de vuelta, vamos a dejar eso para el capítulo que es el judaísmo. Y existe otra forma de entrar al judaísmo, que es la conversión. Es una persona que decide sumarse al judaísmo por voluntad propia, por un deseo personal de hacerlo. Y también tiene la forma de hacerlo, por más que no ha sido ni de madre judía, ni de padre judío, y tuvo ningún vínculo previo con el judaísmo. Ahora, nunca buscamos ese proselitismo a lo largo de la historia. Eso es lo importante. A diferencia de otras religiones en donde hay como una militancia, el famoso misionerismo de ir a buscar adeptos y muchas veces a la fuerza. El judaísmo mantiene la postura más reacia respecto de aquellos que quieran sumarse. Es decir, mira, si querés venir, vení, pero no te pienso ir a buscar, no están los planes. Y es más, como vamos a ir viendo en este episodio, aquellos que se quieran sumar van a tener que pasar por ciertos rechazos o situaciones un poco incómodas, que es parte de esto de también intentar verificar o comprobar qué tantas ganas tiene la persona de sumarse al judaísmo. Sí, históricamente hubo conversiones masivas, muy pocas en la historia judía, ni hablar si lo comparamos con conversiones de otros pueblos, otras religiones, pero una famosa fue, por ejemplo, la de la época de los Macabeos, donde después de ganar y quedarse varias generaciones en el gobierno, convirtieron a un montón de pueblos como los idumeos o los navateos. De ahí está el famoso Herodes, que la que mal discute si era judío o no era judío, porque justamente el padre había sido convertido a la fuerza. Entonces, justamente, si hablamos de convertirse de voluntad y en un momento se convierte a la fuerza, se entra todo un debate al éxito sobre cuán válida es una conversión hecha a la fuerza. Tenemos también la versión que ya hablamos en el capítulo de God Friendly, que hablamos de la relación con los pueblos del mundo, que plantea el Maimonides, donde dice que cada persona es de su religión, tiene su forma de servir a Dios, y no hace falta que se haga judío para hacer las cosas bien. O sea, no creemos en una binorma del mundo. O sea, está lo nuestro que es bien, lo tuyo que es mal. Sino que cada uno, desde su punto, puede aportar a la humanidad y al crecimiento, y por lo tanto el judaísmo no incluye en sus ideales el convertir a todos. Queremos que sean buenos de su lugar y no del nuestro. Bueno, por eso en realidad se genera la pregunta. Porque si uno, como hablamos en ese episodio, si una persona que no es judía quiere cumplir el designio divino, bueno, están las siete mitzvot, los siete preceptos de los hijos de Noaj, que podrían cumplir, y están cumpliendo con la voluntad divina. Entonces, siempre se genera la pregunta, ¿por qué tenés ganas de sumarte al judaísmo? Si vos desde donde estás podés tranquilamente cumplir con la voluntad divina. Y bueno, vamos a estar desandando un poco este camino. Lo primero que estaría bueno separar es que en el lenguaje del Talmud hay dos tipos de... Primero que se llama Gerim, el converso en el lenguaje Talmud, en la Torah en realidad Ger es converso. Tal cual, en la Torah se usa la palabra Ger como extranjero. Cuando habla de los judíos en Egipto, dice que Gerim e Iten Beretz mitzraim. O sea, que ustedes fueron extranjeros, o forasteros, quizás como palabra sinónima, en la tierra de Egipto. Entonces no estamos hablando de ninguna conversión, sino simplemente de una persona que reside en un territorio que no es el propio. Es interesante que ese versículo, en donde dice ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto, es el que después se utiliza por la Torah misma para decir que los judíos tienen que respetar y amar al converso. Porque les dice, mira, vos fuiste extranjero en un pueblo, entonces ahora cuando vengan extranjeros a tu pueblo deberías tratarlo porque vos sufriste en carne propia lo que es estar sometido bajo un pueblo dominante. Sí, sí. Es de las pocas religiones, de pocos pueblos que quizás, no sé si se enorgullecen, pero reconocen una esclavitud previa y la usan en forma positiva. Normalmente uno tapa a esos aujeros de la historia y dice, no, nosotros nunca fuimos esclavos, nosotros nunca hicimos esto porque queda mal en el estirpe que uno está armando. El judaísmo al revés, lo reconoce, lo admite y lo usa para un efecto positivo. Entonces decíamos que en el Talmud, en realidad, hay básicamente dos tipos de gerima. Sí, está el ger tzedek, por así decirlo, el converso justo, y el ger tzedek, que es, no sé si lo voy a explicar a Israel y al converso, pero es aquel extranjero que esté viviendo bajo dominio israelí, no dominio, del pueblo israelí, no dominio del estado israelí, dominio del pueblo israelí, que por cuanto que está viviendo, digamos, entre el pueblo judío, tiene que aceptar las reglas y tiene que acatar las órdenes que indica la legislación. Pero el ger tzedek, cuando estamos hablando de un converso, estamos hablando de un ger tzedek, por así decirlo, un converso justo. Sí, en el ger tzedek se puede traducir como un residente. Una persona que recibió el permiso de residencia del lugar, para lo cual se le pedía que reniegue de la idolatría y que haga como una especie de admisión mucho más fácil que el ger tzedek, o sea, no hace falta que sea judío, simplemente que reniegue o que se distancie de estas costumbres que el judaísmo tiene como líneas rojas a no cruzar. Y después el ger tzedek, que es justamente el ger que estamos hablando, es que después se usa como ger stamm, se llama ger, que es ger como converso. El ger tzedek era el que sí aceptaba todas las mitzvotas y se convertía al judaísmo. No solamente vivía entre judíos, sino que aparte adoptaba la práctica judía diaria. El concepto de converso en la Torah tiene un quiebre, como muchísimas otras mitzvot, con la entrega de la Torah. Es decir, había cierta lógica o cierta aceptación de los conversos de un modo antes de la entrega de la Torah, y después de que se entregó la Torah ya fue legislado y hay que seguir esos pasos. Pero la conversión al judaísmo ya la encontramos desde Abraham Abinus, el primero de los patriarcas. El Midrash dice que Abraham convertía a los hombres y realizará a las mujeres. O sea, está la pregunta, ¿qué los convertía cuando no había una elección judía formal? Pero los traía al camino de reconocer un Dios único y un proceso de crecimiento espiritual, se quiere decir así, que no es el mismo, obviamente, que marca el quiebre de la entrega de la Torah, donde, como dijiste vos, se legisló y se estableció el camino. Ahora, si está abierto a todo el mundo, hoy en día sí, pero veremos que no en su momento. ¿Por qué? Porque la Torah pone restricciones. O sea, la Torah asocia mucho el comportamiento de un pueblo con la esencia de dicho pueblo. Y si un pueblo se manda una macana muy grande, es porque tienen tan arraigados ciertas cualidades, ciertos comportamientos, que puede ser incorregible. Eso en su momento de la Torah. Por ejemplo, los hombres de Amón y Moab fueron un pueblo que cuando el pueblo necesitaba hospitalidad y reciprocidad de un pueblo que eran parientes cercanos, les cerraron la puerta en la cara y no le dieron ni agua, ni comida. De hecho, después contratan a un brujo, que es la historia de Pilán, para maldecir al pueblo de Israel. Se portaron al principio extremadamente mal, y por eso quedaron marcados como ellos no van a entrar al pueblo de Israel. Como dice, aquellos que no te dieron comida y cobijo cuando saliste de Egipto, al contrario, te rechazaron. Bueno, es como que, como dice Johnny, como si lo tuvieran en la sangre prácticamente. Ahora es interesante que esta prohibición es simplemente para los hombres, no para las mujeres de esos pueblos, que igualmente hoy en día es imposible saber quién proviene de qué pueblo, por eso, como decías antes, está permitida la conversión a todos los pueblos. Sin embargo, originalmente, solamente las mujeres de estos pueblos son las que tenían permitido sumarse al pueblo judío. Después se agregaron los gibonima a esta prohibición, también por ciertas acciones históricas que cometieron, y está Edom y Mitzrayim, sobre los que se hizo una especie de sanción parcial. Se dijo que pueden, pero como tenemos una especie de probation, la probation legal de tres generaciones. Se convierte en una persona, su hijo es parte del judaísmo, pero se casa con otro converso, y no con un judío de nacimiento, o un judío converso de otro pueblo. Y la tercera es que el nieto ya se incorpora al pueblo, como que es una especie de familia que está en un estado de prueba, porque tienen ciertos rasgos negativos, pero quizás los pudieron cambiar y superar. Hay muchos personajes importantes en la historia del pueblo judío que fueron conversos, o también hijos de conversos. Obviamente, el hijo de conversos es un yehudí de manera, siempre de completa, el converso que fue hecho de manera apropiada, y según la la caja como vamos a estar hablando. Atención, señora, señor, como ya sabemos, nosotros solemos decir esto, creo que siempre lo digo yo, y me agarro más enemigos, hay muchos chantas dando vuelta también en este tema. Ya vamos a estar hablando un poquito más adelante sobre aquellos que dicen que lo salpican con algo, y de pronto ya está. Primero que nada, deje el cheque, y después se va a convertir el judaísmo. No funciona así, ya vamos a estar hablando cómo funciona. Volviendo al tema, hay muchos conversos importantes en la historia judía. Tal vez el ejemplo más icónico sea el de Ruth. Si querés contar un poco. Sí, Ruth era una mujer moabita, que de hecho la Gemara aprende cuando su conversión y el famoso debate que se arma es, escuchame, dijimos que Moab no se convierte, ah no, pero ahí se aprende que los hombres no, los hombres no, pero las mujeres sí, que es una familia judía que se va a la tierra de Moab, de compartir su riqueza, deciden apartarse del judaísmo, del resto del pueblo judío, se van a Moab, en Moab muere el marido de la familia, mueren los hijos, se casaron con Moabitas, los hijos mueren, y las hijas, o sea, estas viudas moabitas, vuelven con la suegra a la tierra de Israel, una abandona el camino y otra sigue, y ahí muestra Ruth su devoción por la suegra y por el pueblo de Israel, donde dice, yo voy con vos, era una princesa moabita que decide ser una mujer pobre, una mujer de bajo recurso en Israel, a vivir una vida millonaria en Moab, y bueno, justamente, su apego a la religión judía, al dios de Israel, la convirtieron en uno de los símbolos de la conversión. Y lo más importante, tal vez, para mencionar, es que de ahí proviene el reinado, o sea, de la descendencia de Ruth proviene el rey David, el maljud, el reinado de Israel, viene de ahí. También hubo otros casos, y Tro también, el suegro de Moshe, o sea, que la continuidad de la estirpe de Moshe vino con su esposa Tzipora, que era hija de un sacerdote, Midianita y Tro, que también se convierte en el judaísmo, tenemos el caso de Rahab, que es la mujer que recibe a los espías cuando entra a la tierra de Israel, que después, según el Midrash, se casa con Yoshua, y así tenemos un montón de casos, más adelante en el tiempo, una conversión más masiva, se ve en el libro de Ruth, del libro de Esther, perdón, la Megillah, que leemos en la fiesta de Purim, donde en el capítulo 8, en el versículo 17, habla que después de la victoria judía, fue tal el impacto que tuvo, que de repente muchos se judaizaron, les conjuga la palabra judío, como verbo, y ahí hablamos de una conversión grande de gente que se hizo adepta al judaísmo, Onkelus, el famoso Onkelus, se lo llama Onkelus el converso, y hizo uno de los comentarios, una de las traducciones, mezcla traducción y comentario, porque toda traducción no pone parte de cierta explicación, a la Torah, que también es algo, que no solo es masivo, sino que está en todos los Jumashim, que tenemos al día de hoy, no existe, todo Yehudí tiene que cumplir con la Mitzuah, tal cual, no existe un Jumash, que no lo tenga, y aparte el Shukhanos, lo incorporó como ley, que uno tiene que leer todas las semanas, dos veces la Torah, y una traducción de Onkelus, o sea, eso se convirtió, casi un grado de, de súper sagrado, para la traducción judía. Bueno, después hay casos en el Talmud, también de que son hijos, de Gerim, Rabi Akiva y Rebimeir, Rabi Akiva, para que tengamos noción, toda la Torah oral, viene de Rabi Akiva, es famoso, los 24.000 alumnos, que después quedaron 5, pero en los 5 eran alumnos de Rabi Akiva, y todo el Talmud, va siempre al IVA de Rabi Akiva, según la postura de Rabi Akiva, sus 5 alumnos, son los que nos dieron la Torah oral, con los Midrashim, el Talmud, etcétera, etcétera, todo proviene de Rabi Akiva, cuyo padre era un converso. Sí, los maestros Rabi Akiva, Shumayi y Abta León, también maestros de Hilel, en este momento, por tradición, más de maestros, que también eran conversos, y o sea, justamente los conversos, se incorporan al judaísmo, y vemos que se convierten, muchas veces, en personalidades destacadas, o sea, no quedan en un segundo plano, sino todo lo contrario. Es interesante también, que en la tefilá, en los rezos que hacemos todos los días, el Ger y el Tzadik van juntos, ¿sí? En uno de los rezos, unimos los Gerim con los Tzadikim, está presente. Ahora, es importante aclarar, no es que uno diga, bueno, es muy fácil, es facilísimo, te van a recibir con los brazos abiertos, si querés sumarte al pueblo judío, manda un mail acá, y enseguida te aceptan, espectacular, no es así, ¿sí? Como decíamos en la apertura de este episodio, es un proceso, que sobre todo, cuando ya fue legislado, y hay pasos a seguir, uno de los pasos, que está indicado en el Yulján Arúj, es que hay que investigar, hay que hacerse la difícil, a aquel que viene a sumarse al pueblo judío, ¿sí? Esto puede sonar feo, pero es parte de este chequeo, para ver, bueno, a ver cuántas ganas tiene esta persona, de sumarse al pueblo judío. Seguro. Y dentro del Talmud en sí, en la relación con el Ger, vemos muchas relaciones positivas, y algunas negativas también. Por ejemplo, hay una opinión que dice que el pueblo judío fue al exilio solamente para traer consigo los Gerim, la gente que viene al judaísmo. Dije retornar porque hay un aspecto cabalístico también, que lo trae el Ariza, que dice que las almas que vienen al judaísmo son porque en algún momento estuvieron, fueron parte del judaísmo, o estuvieron escuchando la entrega de Dios en Sinai, o se perdieron por la asimilación, pero son gente que vuelve al judaísmo, siempre se vuelve, dice el Ariza, es un tema cabalístico, ya no un tema legal. Pero bueno, el Talmud de repente dice que salieron justamente para atraer a los Gerim, después trae como de repente todos los malvados del pueblo judío tuvieron nietos o descendientes que llegaron al judaísmo, hay una más, bueno, son todas al mismo estilo que vuelven al pueblo judío, o que justamente le aportan gran mérito al pueblo judío, y algunas negativas, como que los Gerim son a veces duros para el judaísmo, como ampollas en la piel, como una enfermedad, pero justamente las explicaciones que traen los comentaristas sobre estos aspectos es que muchas veces el que se acerca al judaísmo se acerca a una tanta devoción que termina cumpliendo las leyes del judaísmo mejor o con más hincapié, más puntillosidad que el mismo judío de nacimiento, entonces de repente dejan mal parado al otro, o sea, escucha, mira, el que vino ahora el fervor del converso. Sí, el fervor, el que vino ahora tiene mucho más voluntad y ganas que vos, entonces en ese aspecto se explica la interpretación de estos pasajes que no son tan favorables al converso. Ok, hay dos puntos que fueron centrales en algunas preguntas que llegaron, que nos fueron llegando que de paso aprovechamos para agradecerles todo el apoyo y como siempre decimos coméntenlo, compártanlo, que obviamente le suma mucho al canal y a cada episodio. Hay dos puntos que tenemos que tocar, el primero tiene que ver cómo funciona la cuestión alágica y la famosa, el famoso debate que se hace sobre todo en Latinoamérica, si tiene que ver, bueno, se puede hacer una conversión en cualquier lado, existe una prohibición en particular de ciertos países latinoamericanos, vamos primero, te parece, a la parte alágica. Hay básicamente dos puntos centrales que tienen que ver para los hombres la circuncisión, el brit milá, y también pasar por la micve. Pero son cuestiones técnicas, antes está obviamente la verificación de cuántas ganas y qué tan dispuesta está la persona a sumarse al pueblo judío. Todo el proceso tiene que estar comandado por lo que se llama un beidin. Básicamente serían tres hombres sabios, tres hombres sabios. Sabios significa que saben mucha Torah, que saben hablar o que hacen buenos videos, que sepan mucha Torah y que estén acompañando en todo este proceso. El chequeo obviamente debe ser algo bastante incómodo y me imagino que debe ser un sufrimiento difícil de pasar, pero como decíamos, hay que ver, bueno, la persona esta, supongamos, le propongo un caso, imagínense si hay un caso que también esto repercutió en prohibir algunas conversiones. Supongamos que hay una persona, un hombre o una mujer que es judía y su pareja no es judía. Ahora, el judío o la judía dice, mira, yo quiero casarme con alguien que sea parte del pueblo judío. Entonces, quien no es judío se quiere convertir. Bueno, convertirse para casarse con alguien no es una razón válida, simplemente por eso no está permitido, es más, esa persona va a ser rechazada, no se le va a permitir convertirse. Que de hecho está la conversión con conversiones famosas como la de Marilyn Monroe o la de Christian Castro que se convirtieron justamente en este aspecto para casarse con alguien que después rechazaron la conversión y toda una historia, pero ya la misma conversión habrá sido hecha por un tribunal que no hizo los chequeos y por lo tanto no era válida desde el principio porque justamente fueron la conversión puramente del momento de conveniencia. Drew Barrymore también se convirtió para casarse con un judío y nada más. Se quedaron con casos y fíjense que no tienen una trascendencia posterior porque justamente se divorcian y así como abandona la pareja abandona el judaísmo y justamente no son las conversiones que el judaísmo está persiguiendo lograr. Entonces, como dijimos, primer paso de investigación profunda que también a veces que es por dinero, yo creo que el judío si soy judío va a tener plata. alguien en los comentarios puso ah, yo desde que me convertí todo me va bien tampopa. ¿Viste? Como que me va todo bien. Eso fue después. La conversión puede haber sido apta y bienvenido sea pero en el momento la conversión que no sea ni por pareja ni por dinero ni por ningún otro beneficio sino que la pura y honesta deseo de vinculación con el pueblo judío. Que por eso se chequea. Insisto con esto porque uno escucha lamentablemente llegan muchos casos y nos llegaron un montón de mensajes que no, yo vivo intentando convertir al judaísmo y me es difícil y demás. Primero hay que ver si cayeron en manos correctas es decir, en manos de gente apta y de gente apropiada y que tenga ganas de hacer las cosas por la voluntad divina y no por dinero por otras cosas. Ahora, incluso suponiendo que ese fue el caso es sabido que es un proceso muy difícil y no hay un tiempo. Bueno, che, ¿cuánto tarda? ¿Cuánto tarda el curso de judaísmo? No, mira, no funciona así. No, hay lugares que sí. Hay lugares que son justamente el lugar express. ¿Qué tan rápido recibamos el pago? Eso es lo que tarda. Tal cual. Bueno, se le enseña algunas mitzvot de las complejas y se dice algunas. Yo me gusta algunas complejas, algunas sencillas, después el castigo y la recompensa de cada una de esas mitzvot. También se le pregunta, pero pará, ¿estás seguro? Mirá que si te sumás acá tenés un montón de castigos. Lo que venís haciendo ahora cuando estás comiendo eso que estás comiendo, no hay ninguna prohibición, todavía está todo permitido. Si entras a este pueblo eso va a estar prohibido y si lo cometés te vas a quedar sin mundo venidero, vas a tener castigo, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Se le menciona también el antisemitismo, las persecuciones, escuchame, vos estás todo bien, acá nos persigues a nosotros, no a vos, entonces, ¿te querés sumar a todo este mundo no tan sencillo? Claro. Después se le pide que acepte las mitzvot, o sea, que acepte todas las mitzvot, incluso que no las sepa todas, que tenga el deseo justamente de ser parte plena de la práctica judía. Y después, como dijiste vos, está el paso del Bred Milá, que es un paso para hombres justamente, y el paso del Amicui, que es la inmersión en el baño ritual, que ya haremos un capítulo también de la Amicui, que es un tema interesante, pero en líneas generales es sumergirse, meterse por completo dentro del agua y volver a nacer, así como el útero materno no está envuelto en agua, uno se vuelve a envolver en agua para renacer como una persona nueva en muchos aspectos, de hecho, también se le pone un nombre judío a la persona, después de este proceso, se le pone normalmente el nombre que la persona elija, porque le gustó, porque leyó sobre cierto personaje, porque tiene un cariño por nombre en particular, y se le pone Ben Abraham o Ben Sará, o Bat Sará, perdón, no, no, perdón, Ben Sará también, sí, sí, depende de quién sea, Ben Abraham o Ben Sará o Bat Abraham o Bat Sará. Sí, tal cual, se le pone entonces hijo de Abraham, hija de Sará, como que es hijo o hija de los primeros patrilarcas del pueblo judío, que son Abraham y Sará, y se le incorpora al pueblo de Israel en forma plena y completa, o sea, justamente esto quiere decir que esa persona no es un judío de segunda, o sea, no tiene una responsabilidad mayor o menor, sino que es un judío, dice la Gemara, le hold a bar, para absolutamente todo, tiene alguna mínima restricción que la tiene también dentro del judaísmo, por ejemplo, casarse con un cohen, o cosas que pueden ser detalles puntuales, pero a lo que es la práctica judía es exactamente igual de judío que una persona de nacimiento judío. Ahora, ¿cuál es la validez de esta conversión? Y ahí va a depender mucho de quién lo convirtió. Entonces, él sale de la micro y ya es judío o judía por completo. Después de que hizo todo este proceso, al salir de la micro ya es oficialmente Yossi Ben Abraham, o para que no se ofenda, Hannah Bat Abraham, entonces sale y ya está. El judío 100% en todos los aspectos, si fue hecho, como decimos recién, de manera correcta y apropiada por rabinos que sean absolutamente autorizados. Seguro. ¿En qué se ve este aspecto? O sea, yo diría, haría tres categorías. Está la categoría quizás chantas, la categoría judaísmo no alágico y la categoría judaísmo alágico. Quizás serían las tres grandes categorías para poder que lo entendamos todos. O sea, el judaísmo alágico es el judaísmo quizás el judaísmo ortodoxo, que se llama ultraortodoxo, que agarran, se fijan el código de leyes judías y dicen, ¿cómo se hace? Así lo hacemos. Perdón, ortodoxo y también, porque varias veces cuando decimos ortodoxo dicen, no, ahora solamente el mundo jaredí. No, no, no. El mundo que sigue el alajá. Sí, también está en el mundo jasídico, puede ser mis rajías, tal cual. Que siguen el alajá, que vienen al shuhaluj y hacen lo que el shuhaluj dice y no... Que creen en la Torah oral, en la divinidad de la Torah oral, en la divinidad de la Torah escrita. Todo el paquete. En ese caso es una conversión válida. Después puede haber varias opciones, mucha gente que quiere tener los papeles 100% claros, y si no quiero despertar ninguna duda a mis hijos el día de mañana, entonces hace conversiones hace dos veces, por ejemplo. Hace el proceso con el gran rabiato de Israel, y después hace menebra con Ramnissim Karelitz. Mucha gente hace eso, no hace falta, cualquier adeus es válida, y lo correcto es siempre buscar quizás lo más estricto, lo mejor, que normalmente es la Ramaluta Rashid Israel, el contrario, más que Ramnissim, y normalmente es ese, es el más estricto de todos, porque es el más sistematizado, que está bien pensada todas las sillas y vueltas, y el que más cuesta hacer. Entonces, mucha gente hace porque quiere, por las dudas, hace un poco acá, un poco allá, hace otro de Estados Unidos, normalmente con hacer una y bien, es suficiente, y es lo que convierte a la persona en judío. Después, en el segundo grupo que dijimos, también vamos a hacer un capítulo del tema de las corrientes del judaísmo, tenemos que meternos en ese tema también en algún momento. En la segunda temporada, igual. Sí, gracias. La segunda temporada, tal cual. En ese caso, tenemos gente que se siente judía o vive judaísmo de una forma no alágica. No, para mí el judaísmo es cierta comida, para mí el judaísmo es cierta lectura, ciertas costumbres. Esa gente que se desconectó de la laja también hace hoy en día conversiones. Es un gran problema. Y para el judaísmo ortodoxos, esas conversiones no son válidas. ¿Por qué? Perdón, ¿qué te ocurre? Para el judaísmo esas conversiones no son válidas. Quizá esto lo vamos a desarrollar más. El judaísmo no es un sentimiento. Puede ser racing, sea un sentimiento. El judaísmo es una serie de reglas. Es un pueblo que tiene ciertas reglas. Perdón que lo menciono así. Ya vamos a hablar de ese tema. Pero una conversión que no siga la lajada por más que haya mucho amor, mucho cariño y un montón de ganas de sumarse a este pueblo no es una conversión. Y sobre todo los que pagan generalmente la descendencia. Porque resulta que después de esta conversión se va y se hizo socio de Maccabi, lo que fuera, o por nombrar algún club social o en un colegio judío y al final se termina enterando que no era judío y todos terminan sufriendo porque bueno, ahí hubo una decisión equivocada. Por lo general no malintencionada. Para nada es la culpa de aquel que intenta convertirse. La culpa generalmente de los responsables que hicieron esa conversión no siguiéndola a la J. Una de las personas que nos escribió nos preguntó qué consejo les damos. Quizás el primer consejo sería cuando uno llega al lugar preguntarle cuál es la validez de la conversión que estoy teniendo. Porque se la van a decir no creo que se la oculte. Va, depende de cuál. No, pará, pará. Entonces sería averiguar por la verdad. Hiciste el depósito. No, es la más válida de todos. La tercera categoría que tenemos que llegar es gente completamente estafadores directamente. De hecho, he visto tribunales rabínicos oficiales y varios publicar. No tenemos representantes, no tenemos sucursales. La gente se viene en nombre de otro a cobrar plata a la gente, a empezar con estafas y jugar con ese buen deseo de la gente de acercarse al judaísmo. Y justamente como todo piola o gente avivada que se mete en el camino para obtener un rédito económico, justamente el primer paso es levantar un teléfono y llamar a Rabanuto Rashid de Israel o el gran reminente de su país para poder consultar. Esta persona que me viene a convertir, justo nos pusieron una persona, yo seguí todas las clases, no recuerdo el nombre de la persona, seguí todas las clases de él y terminé y de repente nos buscamos y es una persona que es un pastor evangélico que nada que ver. Es justamente entonces esta gente engañada totalmente y al hacer internet la democracia de la información que es buenísimo es también delicado. Uno tiene que saber con quién está tratando, o sea, quién está dando la clase, quién me está conduciendo o guiando, aconsejando, porque es realmente peligroso, porque después uno se cuenta con una estafa años después donde causa decepción, pérdida económica y un montón de otros perjuicios. Uno cree que ya era parte del judaísmo y uno se cuenta que tiene que empezar de vuelta. Es muy delicado esto, tengan atención a esto, contacten con una persona autorizada que lo sepa derivar a quién o a quién seguir. Ahora, más allá de eso, es decir, incluso en un montón de países donde hay rabinos que siguen toda la alajá, cumplen con la alajá desde el principio hasta el final, absolutamente con todo, que hay grandes sabios, grandes talmidades que jamín, por suerte, desperdigados por todo el planeta, por suerte hay eso. A pesar de esto, hubo varias decisiones rabínicas en donde en distintos países está prohibido convertir. Un ejemplo, tal vez el ejemplo que nos toca más de cerca a nosotros por ser argentinos, es en la Argentina, en donde hay un montón de grandes sabios que son expertos en Torah, grandes rabinos, sin embargo, la conversión en la Argentina, como sucede en otros países de Latinoamérica, está prohibida. Entonces, por más que se junte tres grandes rabinos, que no lo van a hacer, obviamente, porque ellos mismos saben que está prohibido, pero aquel que tenga un certificado de conversión de Argentina, no, acá hay algo raro porque esto no está permitido. Podemos contar una historia. Tal cual, todo empezó con el jajam Shaul Sutton Dabá, que era rabino de la comunidad Hálevi, la comunidad oriunda de Alepo, en Argentina, él nació en Alepo, después en 1851, fue a Argentina, se convirtió en el gran rabino de la comunidad lepina de Buenos Aires, y de repente llegó un musulmán a convertirse en judaísmo. Y el rabino no sabía bien cómo tratarlo, qué hacer, si aceptarlo o no aceptarlo, y se contactó vía carta, como era lo clásico en esa época, WhatsApp todavía no estaba, con el rabarón Levy Goldman, que era el rabino, uno de los principales rabinos de Ashkenazim, era el rabino de Moisés Ville, o sea, en Entre Ríos, sí, en Entre Ríos, ¿eh? Sí, mandó una carta. No, en Entre Ríos, no, también Entre Ríos tiraba lejos. Y entonces, también el rabino que nació en el Imperio Ruso y murió en Argentina y también fueron los líderes del judaísmo de los famosos gauchos judíos, todo lo que hubo la gran vivencia judía que hubo en las colonias judías de Entre Ríos. Pero le escribe al rabo Goldman y le dice, el rabo Goldman le responde, mira, acá la gente se está convirtiendo y nadie cumple nada, la gente, los que sí se convirtieron ves que no están haciendo nada, que es todo teórico, todo una formalidad que después no se lleva a la práctica, o sea que la voluntad de convertirse no es correcta. Y había también casos bastante más serios que tienen que ver con que querían casarse con una persona que no fuera judía y dice, bueno, la convertimos y listo, ya está, es un trámite chik-chak. Tal cual. Y bueno, el jajam sotondaba que de por sí venía de una óptica alepina de la situación, donde hay que aclarar algo, siempre los rabanim sefaradín fueron más laxos con respecto a la conversión de los ashkenazim. O sea, siempre cuando uno quería convertirse en una comunidad de España o africana o norafricana o incluso de Medio Oriente, había restricciones, había pasos para cumplir el chuk-han-aruh, pero terminaba siendo un poquito más fácil que en Europa. Más que en Europa había mucho más asimilación y mucho más conveniencia y quizás era más difícil, entonces las comunidades fueron siempre más reacias a la conversión. Y así fue que el jaján Shaul Sotondaba dice, mira, esto no puede seguir así entre la gente que después no cumple y la gente que lo hace por intención puramente matrimonio, esto no puede seguir así, así que prohibió, puso un cartel en su comunidad diciendo, a partir de ahora solo serán aceptadas las personas que se conviertan en Yerushalayim y Miracodesh. En Jerusalén tienen que ir hasta allá y ahí convertirse, acá no convertimos más a nadie. Y empezó en la comunidad de él, también el Rabgolman lo aceptó en Entre Ríos, después se fue... Se salió todo el país. Sí, pero tardó un poquitito. Con él quedó más o menos ahí. Después, cuando viene el Rabgolman el siguiente, que el sucesor de él fue el Jaján David de Sotondaba, mismo apellido, pero no era el hijo. De hecho, el Jaján Shaul se llamó a Shaul David y el otro se llamó a David. Así que, además para confundirse, él también tuvo una discusión, hay que volver atrás a este decreto, está bien, hace mal, lo peleó a sangre y fuego y lo logró que se mantenga y que se siga expandiendo y después cuando llegó el Jaján Shaul, otro gran rabino de la comunidad alepina en Buenos Aires, terminó de expandirlo, llegó a Brasil, llegó a México, llegó a Estados Unidos también, y entonces ahí sí se, no universalizó porque no es todo un universo, pero toda América quedó más... Latinoamérica quedó unificada bajo este decreto que empezó en Argentina en Buenos Aires. porque en Estados Unidos algunas comunidades lo tomaron, pero hay conversión alágicamente aprobada en Estados Unidos. Es interesante lo que mencionás respecto de ser laxo o no ser tan laxo porque hoy en día, si no me equivoco, las comunidades ortodoxas, sefaradí, son absolutamente cerradas con la cuestión de la conversión. De hecho, mucha gente, nosotros sabemos viviendo acá en Israel, mucha gente que se convierte en países centroamericanos, incluso en lugares donde hay comunidades, generalmente las más fuertes son las sefaradías, no tienen ninguna posibilidad, se lo hacen muy difícil como para poder integrarse a la comunidad y por eso se vienen para acá para Israel. Sí, sí, de hecho, la comunidad alepina de Nueva York cuando recibe la idea del jajam Shaul Sutton de Buenos Aires de que él acepta solo las de Nueva York y dijeron buenísimo, vamos a hacer algo parecido, solo de Yerushalayim, no aceptamos ninguno. Y al día de hoy la comunidad hallevy de Estados Unidos no acepta conversiones no importa dónde sean hechas. Hay todo un tema entre la comunidad de hallevy y el vínculo con otras religiones que fue bastante turbio a lo largo de la historia y quizás también tenga un poco de influencia. Ahora, es verdad, a nivel alágico las comunidades sefaradías son más laxas o más flexibles, a nivel práctico, social, es más compleja la incorporación. Pero entonces así quedó que esto se mantiene al día de hoy, como dijimos, empezó en 1927, ya va a cumplir 100 años este decreto, estamos en... ex-jerem, este jerem, tal cual, una ex-comulgación a quien lo hace y al día de hoy se mantiene. Hubo comunidades que tardaron más en aceptarlo, por ejemplo, la comunidad de... Bueno, llevo la carta. La comunidad de Moldes, no de Moldes, es decir, llegó ante Ríos y no llegó el grano. Pero otro barrio de la capital federal que en su momento la comunidad, el Rao Klein y el Rao de la comunidad dijo, está bien, ellos decreten lo que quieren, yo sigo con la mía. Rao Penheimer, padre, Rabo Yosefo Penheimer, también siguió haciendo conversiones porque no tomó este decreto. Y después, si se terminó de hacer masivo, con AMIA, AMIA lo de Rabenhamu y la de Rabo entero ya lo habían aceptado como algo masivo, y el día quedó ya completamente vedada la conversión. La conversión se hace entonces en Israel, Estados Unidos normalmente es Israel y también se convirtió en un paso más de justamente demostrar ese interés y esas ganas porque justamente ahora no es solamente estudiar un tema y sumergirme en la mig y hacer una... hacer un ritmo miláncio que tengo que viajar hacia Israel, estudiar, ir ayer al examen, buscar un traductor porque a veces el tribunal no sabe hablar español. Entonces es una traba más que se terminó haciendo algo práctico y se convirtió en parte del proceso. Ahora, antes de empezar con las preguntas tenemos un par de casos interesantes para contarles como dijimos en la pregunta en la apertura de gente famosa que se convirtió en el judaísmo. Claro, que ya estamos hablando de famosos después de la cuestión alágica, es decir, que hicieron todo el proceso legal. Sí, tenemos un... hay un caso que fue... es muy trascendental en la historia de los conversos en el pueblo judío que es el de Valentín Potocki. Más conocido como Graf Potocki. Sí, más conocido como Graf Potocki. Es un converso de la época del Gaón de Vilna donde él era un funcionario polaco de una familia de mucha... mucho prestigio en Polonia, mucha alcurnia. Y él, de un momento parece que en un viaje por Francia para en una hostería judía y ve al dueño de la hostería con el hijo estudiando un libro muy antiguo y grande. ¿Qué están haciendo? Y no les cuentan, no, es el Talmud, estamos estudiando. Y vio esa pasión, ellos dijo, esto hay algo interesante, se puso a investigar, se empezó a interiorizar en el judaísmo, le gustó mucho, se convirtió al judaísmo y después fue algo casi intolerable para la sociedad del momento, como una persona de la alta sociedad se va a convertir al judaísmo. De hecho, no lo mencionamos, pero hubo muchas épocas en la historia donde las sociedades prohibían la conversión al judaísmo. Hubo la época de Constantino, por ejemplo, que prohibió la conversión al judaísmo en la época de Rabiaquiba Iger. Claro, Rabiaquiba Iger había dicho que no se conviertan por temor, no porque estaba en contra de la conversión, sino dejen de convertir porque los van a matar. Por temor a represalia del cristianismo. Y el que se entró el presente de esto fue justamente este hombre Potocki que después termina exiliándose, lo encuentran y lo terminan quemando vivo en una especie de lena plaza, una especie de auto de fe como en la época de la Inquisición pero esta vez en Polonia. Dice que gente judía de la zona aprovechó cuando terminó el acto para juntar cenizas de él porque era todo lo que quedó y según cuentan esas cenizas las llevaron a enterrarse o sea, el gaón de Vilna pidió ser enterrado donde estaban las cenizas enterradas como que él quería ser parte del mérito de una persona que incluso tuvo la opción de, ¿sabes qué? Públicamente renegar de tu fe quizás como Galileo decir, el renegar de tus ideas y te respetamos él dijo, no, yo mantengo mi fe justamente que mejor que morir al Kidush Hashem santificando en el nombre de Dios y así perdió la vida de este hombre que se convirtió en un símbolo de la conversión al judaísmo por el amor. No tan extremo puede ser el caso emblemático pero más cerca que en el tiempo hay un caso que se hizo muy conocido un basquetbolista que se llama Amar Studermayer él lo hace obviamente público dio muchas entrevistas pueden googlearlo van a ver creo que jugaba en los New York Meeks jugando al básquet y se convirtió al judaísmo estuvo un tiempo acá jugando en Israel también fue como un golpe de efecto miren esta persona que tenía fama y dinero y demás se acercó al judaísmo me enteré hoy que Sammy Davis Jr gran artista estadounidense no sé la verdad que tengo dudas de cómo fue alágicamente su conversión no lo sé ahí tengo un signo de pregunta pero también sorprende una figura sumamente emblemática de Hollywood que se acercó al judaísmo que llegó así sobre sí mismo después de perder un ojo dice soy tuerto negro y judío qué más me puede pasar pero es interesante como símbolo también está la actriz colombiana Maritza Rodríguez que hoy en día vive acá en Jerusalén con nombre de Sara Mintz también ejemplos de gente que abandona su posición y su fama y su prestigio para acercarse al judaísmo entonces son destacables después hay otros ejemplos que no son del todo positivos quizás tenemos el ejemplo de Madonna que en un momento se acercó al Kabbala Center que también es otro tema de los que hablamos ya en el episodio de Kabbala y de repente bueno es una conversión de las no válidas de la tercera opción de la tercera opción que hablamos antes entonces tenemos un montón de personalidades que a lo largo de la historia hicieron este camino pero bueno este episodio dio mucho que hablar y hay muchas preguntas así que vamos a dar paso vamos a darle un espacio generalmente le dejamos un espacio a las preguntas esta vez vinieron muchas elegimos un par vamos a para tocar algunos temas vamos por la primera dale hola Rabino quisiera te hablamos quisiera saber si la verdadera intención y firme deseo basado en fe y creencia me permite convertirme sin tener ascendencia judía bendiciones desde Colombia Colombia es un país que tiene una gran tasa de conversos al judaísmo si esta pregunta de Hugo quiero aclarar dos cosas primero como dijimos antes que no hace falta ascendencia judía y algo interesante que no mencionamos que es lo que es el guiur lejumbra es un concepto interesante que nos olvidamos de decir que es que muchas veces gente que tiene ascendencia judía pero no está completamente comprobada por ejemplo pasó en Israel cuando volvieron los judíos de Etiopía o los Benei Menashe de la India entonces lo que se hizo fue el concepto de guiur lejumbra mira ¿sabes qué? creemos que eso es judío está todo casi bien pero hagamos por las dudas una conversión cosa de que los papeles estén al día entonces en ese caso con ascendencia judía se hace una conversión de esta por las dudas en el caso de que no tenés ascendencia judía de ninguna manera ya no es guiur lejumbra sino que es una conversión común y como dijimos antes no es un requisito de la ascendencia judía todos pueden convertirse te leo yo ahora entonces si la ascendencia fue panamista es para vos Shirley en Twitter dice al querer hacer mi conversión ¿tendría que ir a Israel o hacerlo en algún país de América? bueno lo mencionamos recién tal vez el proceso de estudio y demás de acercarse siempre en realidad es ideal por más que supongamos tomamos Argentina como ejemplo o México incluso que en esos países nos hagan conversiones es importante que uno se acerque al rabino como decíamos un rabino que sea rabino de verdad un rabino que cumpla con la laja y iniciar ese proceso generalmente él tendrá contactos para decir mira sabes que hasta acá llego yo ahora tendrás que ir a Estados Unidos o tendrás que ir a Israel pero el proceso cada uno lo podrá empezar en su país de origen y como dijimos antes tendrá que terminarlo en algún lugar donde esté permitida la conversión seguro en Israel y también en Estados Unidos hay lugares donde se permite tercera pregunta capaz es una pregunta más filopolítica me gustan esas preguntas pero ¿por qué para algunos sectores del judaísmo los conversos somos básicamente mala palabra? interesante el tema que toca Gastón le mandamos un saludo puede tener varios aspectos esta pregunta la primera sería conversiones válidas e inválidas una persona se haya convertido en un tribunal que se ha engañado quizás lo sabía quizás no sabía que yo que era aceptado en todos lados y después termina yendo a un lugar donde se basan según la laja y dicen escúchame te faltan los papeles te faltan los papeles al día y ese puede ser un aspecto de la pregunta hay otro aspecto que también es innegable y de vuelta la idea de final abierto es abrir el abanico y encontrar la verdad desde una óptica religiosa es cierto que en muchas situaciones en muchas sociedades aquel que es converso va a ser más difícil eso es innegable imagino que las comunidades como dijimos muchas veces son muy cerradas y hay un montón de prejuicios un montón de prejuicios sobre este tema y tal vez es parte de esto aquel que quiera convertirse al judaísmo por más que existe la mitzvá de amar al converso y demás y eso es cierto en la realidad le va a ser difícil es así es como innegable no digo que uno no tiene que estar orgulloso de esto pero es la realidad hay muchos lugares que superaron este problema este prejuicio lugares que no y esperemos que todos trabajen en pos de cumplir trabajemos en pos de cumplir este amarás al converso porque extranjero fuiste en la tierra de Gil muy bien tenemos pregunta de Shirley debo saber hebreo para poder hacer la conversión hay traductores en los Betim cuando uno va en Israel porque imagínense una persona viene de Colombia Perú Chile Argentina y hablar en hebreo también es complicado la respuesta es que no hace falta sobre hebreo y no hace falta y si se puede conseguir traductores en la práctica siempre es bueno saber hebreo porque siempre es bueno acceder a las fuentes en forma directa o sea es mucho mejor leer a Shakespeare en inglés que traducido justamente cuando uno lee la traducción y lee lo que como el traductor quiso expresar a Shakespeare 100% lo digo como traductor tal cual entonces en este caso hace poco leí una traducción muy mala y dije que vergüenza no no tuya justamente uno lee el traductor y no lee el original muchas veces entonces saber hebreo es algo interesante porque siempre van a acceder a las fuentes correctas pero no es un paso obligatorio para la conversión y traductores se buscan siempre de hecho hace poco me llamaron en una conversión que había en Menebra que un amigo y un conocido que se convertía y me preguntó si podía ir a hacerla de traductor pero casi voy tal vez lo que pasó y no pude pero se busca a alguien que pueda traducir y no es tan complicado pregunta Javier habiendo judíos sefaradíes ashkenazíes y posibles más que no conozco cuando uno se convierte elige a qué grupo pertenece o sea la primera pregunta la segunda ¿es necesario viajar a estudiar a una yeshiva en Israel cuando alguien desea hacer la conversión? bueno la respuesta es que es verdad hay muchas formas de muchas costumbres dentro del judaísmo y uno puede adoptar la que quiera cuando uno empieza de borrón y cuenta nueva de cero normalmente uno se va a adaptar a la comunidad donde empezó es lo más probable si uno empezó estudiando con gente ashkenazí que ya se convierte y se haga ashkenazí para estar adaptado ya a esa comunidad que ya empezó a ser parte o sefaradí o lo que fuese pero justamente uno tiene la opción de elegir yo había escuchado que aquel que se convierte sobre todo en Israel está también una cuestión alágica que uno tiene que seguir entre comillas al rabino de la ciudad o al rabino de la tierra en donde va o sea el mar adeatra como se dice en el lenguaje del Talmud y acá el mar adeatra el rabino fue el rabio sefcaro que es quien dictamina las costumbres sefaradí entonces había escuchado que recomiendan aquel que se convierta en Israel seguir la costumbre sefaradí siguiendo la ley del mar adeatra del lugar pero no necesariamente la gente lo hace muy bien y viajar a Israel es necesario estudiar en Israel dijimos que no es necesario ahora si vivís en Latinoamérica hace falta justamente finalizar el proceso acá o en Estados Unidos o en Estados Unidos tal cual o sea viajar a un lugar donde la conversión se siga haciendo y hacer por lo menos el trámite final que es la conversión y no todo el tiempo del estudio quiero mencionar dos temas que tienen que ver con la lajada que son preguntas que también surgen y está clarísimo en el Yulhan Arus qué pasa si una mujer se quiere convertir está embarazada qué pasa con el niño o el niño o la niña el niñe tiene que hacer conversión o no entonces una mujer que está embarazada si se convierte también en el feto desde que ya es judío sin embargo cuando es un chico que ya nació y es menor hay un proceso un poquito distinto que es si bien entra como si fuera con una conversión después tiene como reafirmar esa conversión o a menos que ya hayas adoptado de la costumbre del judaísmo sigue para adelante o sea la conversión dijimos que cuando sale del mic es judío para judío para todos los aspectos y en todo lo que corresponde al judaísmo da la excepción del niño que tiene todavía derecho a ser adulto decir bueno me convirtieron pero yo no quiero él puede evitarlo es la única conversión que retroactivamente se anula si el niño lo desea Harold en Twitter pregunta si no estoy de acuerdo con el misticismo judío la cabala no soy aceptado para la conversión esto es interesante cuando uno acepta el judaísmo tiene que aceptarlo todo o sea por lo menos las mitzvot o sea si una persona dice no a mí las cuentas cabalísticas de los números quizás pueden ser hechos no centrales en el judaísmo y eso no afectaría la aceptación a lo que es mitzvot si sabes que incluso esto de rezar a la mañana no si tal cual el resto si pero darle el diezmo de lo que gano para los pobres seguro que no esa persona no sirve porque la aceptación es total la conversión no sirve la conversión no sirve ¿qué dije? la persona no sirve la conversión no sirve porque justamente es la idea de aceptar la totalidad del judaísmo y no una parte él sigue preguntando algo interesante que es si alguien ya está circuncidado ¿es esto un problema a la hora de convertirse? no, no es un problema lo que sí tiene que haber es que salga sangre entonces lo que se hace si no me equivoco es como pinchar ya no hay nada que circuncidar evidentemente de hecho hay dos opciones puede ser que la gente se operó para hacer la circuncisión médica como un tema de higiene o gente que nace circuncidada o sea nace sin el prepucio entonces esa persona incluso un judío que nace así también como dice el Midrash de Moshe se hace a Tafatnam como bien dijiste que se hace un pinchacito pequeño con una aguja para que caiga una gota de sangre y esa es la circuncisión simbólica de entrar en el pacto de Dios una persona que no tiene miembro directamente también no se hace nada y de vuelta justamente no es un impedimento o sea al ser imposible hacerlo el paso se saltea ¿cuál es la pregunta? esa ya la mencionamos en el episodio bueno la gente que pide ya contactos contactos rabinos y costos eso tiene que comunicarse con rabinos más cercanos de los que está autorizado es la mejor forma de hacerlo un judío de nacimiento lo es aunque no sea observante si esto es ya lo sabemos todos ¿qué pasa con un converso? ¿qué pasa? ¿qué pasa a ser de poco o nada observante? lo traduzco en otras palabras una persona se convierte al judaísmo y después decide no quiero cumplir más con las mitzvot todos los preceptos es decir ¿qué pasa si se vuelve para atrás? ¿se cancela la conversión? ¿volvemos foca cero? no tal cual no no se puede hacer esto en la rabanutis de Israel implementaron hace no mucho tiempo que se le retiene el documento de conversión un tiempito para ver cómo para ver cómo se va a comportar más que nada creo que es una especie una especie de amedrentamiento de la persona pero a nivel alágico una persona que salió de la micwe es yehudí es judío al 100% porque pasó todas las tapas de conversión y si el día siguiente el día de mañana en un futuro deja de convertir deja de practicar tiene el mismo estatus que cualquier otro judío que no practica o sea es un judío que no observa las leyes del judaísmo pero sigue siendo judío vamos a la última vamos a tener alguna antes ya estamos sí dale la última preguntó Raúl la conversión al judaísmo es una utopía para muchísimos en Latinoamérica difícilmente alguno logra y después de mucho tiempo que se le acepte conozco el testimonio muy cercano de algunos que se decepcionaron después de años esperando que tiene que ver con lo que ya mencionamos primero que nada no hay un tiempo no hay un curso como digamos mira es un curso de tres meses donde al final te damos el título y no cada cada Rabinos primero que nada estamos hablando de Rabinos que hacen la cuestión alágicamente correcto cada Rabino sabrá evaluar y tener en cuenta cómo llevar cada caso y caso no hay algún tiempo estándar de mirar ¿cómo puede ser? ya se pasaron seis meses ¿cómo fue que no me iba el documento? no es así cada caso habrá que analizarlo de manera particular por otra parte como decíamos hay veces que hay muchos chantas y quizás están inventando cosas el proceso es en sí mismo algo difícil imagino como cualquier cosa que alguien quiere mucho muchas veces es difícil no hay gente que le cuesta más hay gente que de veces estuvo más cercana a gente judía entonces conoce más de las vivencias y las prácticas entonces después rendirlo en forma de un examen o en forma de una evaluación es mucho más sencillo que el que lo ve todo como teoría y de repente se te llega con el detalle como si fuera un examen de historia y cuántas veces se hacen el tirarte a Dime y cuántos detalles entonces son un montón de números y datos que se hacen complicados es importante siempre una buena guía una guía válida siempre como dijimos chequear contra el minuto de Israel esta persona puede no puede está autorizada no está autorizada y después sí justamente con paciencia y con esfuerzo saber que se logra pero depende de cada uno de la voluntad las ganas y el deseo de apegarse al pueblo de Israel bueno hasta acá llegamos el mensaje sobre todo es cuidado con además de todo lo que es cuidado con los chantas que te están dando vuelta es tan fácil ahora subir un video y decir si me mandas tanta plata te voy a mandar el certificado de judaísmo sellado por el gran rabinato de no sé dónde tengan cuidado sean inteligentes como una vez hablamos fuera del aire si cuando vas a arreglar el auto chequeas bien que el tipo no sea un chanta acá estamos hablando de la cuestión espiritual mucho más uno tiene que fijarse y estar atento a esto me parece que acá cerramos hasta acá llegamos hoy con final abierto muchas gracias por estar ahí como siempre compartan comenten y demás y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima Gracias.